Este día de hoy vamos a hacer la presentación del cuarto concurso de fotografía que organiza FACUA con el patrocinio de la Delegación Provincial de Educación, Deportes y Cultura. Y luego, siguiendo el orden de cómo estamos sentados, de la Diputación Provincial, los servicios municipales de municipios. ¿Son así? Sí, servicios municipales. Y luego en Linares, el área de salud y consumo, que además fue una iniciativa que estuvimos hablando hace cuatro años ya, lo hice fue ayer, con Daniel Campos, del desarrollo de este concurso de fotografía, en el sentido, como él andaba con los alumnos, como conocéis, del centro de la SAFA, pues le dije la conveniencia de introducir a los agentes jóvenes de 12 a 18 años, que cómo lo veía él, que entendió su responsabilidad política, que cómo lo veía esto de organizar un concurso dirigido a los jóvenes estudiantes de 12 a 18 años, encaminado en cuanto al consumo responsable y al cuidado del medioambiente. Le pareció muy bien y dije, bueno, pues entonces nos vamos a poner a trabajarlo desde FACUA y gracias a una serie de compañeros, pues nosotros ponemos este concurso. Desde FACUA a Jaén lo que tenemos que agradecer es el patrocinio que nos hacen para llevar a efecto este cuarto concurso de fotografía desde la Delegación Provincial de Educación, que aquí está representada por Paqui Ortega, del Diputado Provincial de los Servicios Municipales, por Bartolomé, y por Daniel Campos, porque es del Ayuntamiento de Lineres, que es donde nosotros estamos, FACUA, y lógicamente con la persona que iniciamos este concurso de fotografía. Nosotros queremos decir que agradecemos de verdad muy cordialmente el patrocinio que nos hacen, porque aquí los costes son los que es el patrocinio. Aquí no hay ningún tipo de beneficio hacia FACUA, ni mucho menos, sino que la gente que nosotros estamos allí como voluntarios, pues somos los que nos encargamos de ir a los sitios o de empaquetar todo esto, mandar a los colegios, y luego con la ayuda de la Delegación Territorial, que se lo hace llegar a los institutos vía telemáticas, pues es una situación que entendemos que va desarrollada hacia la gente joven. Nuestra preocupación en FACUA es hacerle ver a la gente joven que el consumo responsable hay que tenerlo. No se puede consumir compulsivamente, porque eso nos lleva a que, de otra parte, el medio ambiente lo estemos fastidiando siempre. Yo, para no ser muy extenso, yo creo que esa es una tarea que llevamos, y esto fue una satisfacción, como mi compañero y vicepresidente de Diputación, que está aquí, Pepe Gallego, que lo llevamos todos en FACUA con bastante satisfacción, porque vemos luego el resultado. El resultado es que llegan, la última vez que lo hicimos tuvimos que cambiar el mecanismo que Paki se acordará, y Daniel, vinieron, yo que sé, 150 fotografías, nos tuvimos que ir al centro de interpretación de la minería, pusimos allí unos tableros encima de la mesa, Pepe, ¿te acuerdas? Aquello era increíble la cantidad de fotografías. Esa es la satisfacción que nos queda, por lo menos a nosotros los que hacemos que esto se lleve a efecto, que la gente joven esté ahí y esté con nosotros. Y ya está. Para nosotros, desde la Delegación de Educación, estar aquí un año más, es un placer. Cualquier tipo de actividad dirigida al alumnado, que en definitiva son los beneficiarios, como decía Felipe, nosotros en esto solamente podemos poner lo que hacemos, los recursos a veces humanos y poco más. Quien se beneficia directamente son ellos y ellos, nuestros alumnados. Y es cierto que, bueno, el prestigio a este tipo de actividades se lo da el que se sigan sucediendo en los años. Aquí este es el cuarto, cuarto año ya, con lo cual eso significa que va bien, que gusta y que los niños y las niñas participan y que llega. Con lo cual, desde lo que nos toca a la Delegación de Educación, a la Consejería, en este caso también, de Educación, es fundamentalmente eso, que el alumnado tome conciencia realmente de... Bueno, con este tipo de concursos, con este tipo de programas que llevamos a cabo, con el programa ADLEA, el programa de Hábito de Vida Saudable, el que llegamos a la sensibilización, a la concienciación realmente, de que hay que tener una forma de vida mucho más tranquila, mucho más moderada, mucho más, como decía Felipe, de no abuso en muchas cosas y de una forma de vida también reciclable. Con esto, quiero decir que la delegación está a vuestra disposición, tanto Diputación, como he dicho antes, Ayuntamiento y Facua, para lo que necesitéis. Nosotros animaremos al alumnado a que participe, espero que sean bastante solicitudes, igual que hubo la hubo el año pasado, y que, bueno, todo se desarrolle de manera adecuada. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Facua que nos dé a la Diputación Provincial la oportunidad de poder colaborar en este concurso de fotografía para jóvenes estudiantes y, como no puede ser de otra forma, la Diputación, a través del área de servicios municipales, tiene que estar presente en todo este tipo de actividades, puesto que una de las patas principales del área que yo represento es el reciclado. Es el reciclado que la Diputación está haciendo un esfuerzo importante para que ese reciclado llegue a todos los puntos de la provincia de Jaén. Ahora se están haciendo nuevas actividades en el reciclado, como es el RCD, los residuos de la construcción. Estamos ampliando una gran red en toda la provincia para esta nueva faceta del reciclado que no teníamos desde la Diputación ponerla en marcha. Yo agradecer al Ayuntamiento de Linares también y a la Delegación de Educación que colabore en la concienciación de toda la ciudadanía, de toda la sociedad en general, para que sean conscientes de que el consumo tiene que ser un consumo responsable y un consumo que tiene que respetar a la naturaleza, al medio ambiente y como no puede ser de otra forma por la Diputación, colabora a través de este tipo de acciones, en este caso con Facua, para que sobre todo a los jóvenes y creo que es una iniciativa muy interesante que los jóvenes a través de la fotografía pues se vayan concienciando de que el consumo tiene que ser responsable y tiene que ser respetuoso con el medio ambiente y ellos desde jóvenes pues desde que están estudiando pues a través de la fotografía creo que es una iniciativa muy interesante y la Diputación Provincial como no puede ser de otra forma pues participa con una pequeña aportación económica pero participa en este tipo de iniciativas que creemos que es muy necesaria para la sociedad. Gracias por ver el video.